La Sala de Casación Penal es la máxima instancia de la jurisdicción penal. Tiene entre sus competencias conocer del recurso de casación penal, de la erradicación de juicios en esta materia, y la extradición de extranjeros, incursos en delitos y que hubiesen sido requeridos por otros países. La Sala está conformada por cinco magistrados y magistradas quienes trabajan para garantizar la celeridad en los procesos penales, combatiendo la impunidad. Consolidando un Estado democrático y social, de derecho y de justicia. Tribunal Supremo de Justicia.